Desde siempre, el ser humano ha clasificado las plantas de su entorno, venenosas o no venenosas, hierbas o árboles, comestibles o no comestibles, domésticas o silvestres. Sin embargo, este tipo de clasificaciones son algo arbitrarias porque se basa en la experiencia de las personas. Con el tiempo, las plantas fueron clasificadas con criterios más científicos, por ejemplo, si poseen tejidos vasculares o no, o si se reproducen por medio de esporas o por semillas. De todas las plantas, el grupo de organismos con flores, frutos y semillas es el más abundante y diverso. Estas plantas se denominan angiospermas y aparecieron sobre la Tierra hace unos 100 millones de años. Se han identificado más de 250.000 especies de angiospermas. Los botánicos dividen estas plantas en dos grandes grupos, las monocotiledonias y las dicotiledonias. Aquí tenemos un montón de ellas, pero ¿cómo podemos saber cuál es cuál? Para clasificarlas, debemos fijarnos en las siguientes características. Cuando la semilla de una monocotiledonia germina, de ella brotará una sola hoja primordial. En cambio, de la semilla de una dicotiledonia brotarán dos hojas primordiales. Las plantas, como los zacates y aquellas que producen pulpos, son monocotiledonias. Estas plantas tienen flores con tres pétalos o múltiplos de tres, como en el caso de este lirio. Las dicotiledonias, como el frijol y el café, en cambio, poseen flores con cuatro o cinco pétalos o múltiplos de cuatro o cinco. Por lo general, las monocotiledonias tienen hojas con venas que corren en forma paralela. En cambio, las hojas de las dicotiledonias poseen venas que se ramifican. Las raíces de las monocotiledonias tienen una apariencia fibrosa. Todas alcanzan un tamaño parecido. Las dicotiledonias poseen una raíz pivotante o principal de la que brotan raíces secundarias más pequeñas. Si partimos el tallo de una monocotiledonia y lo observamos al microscopio, vamos a ver que los haces vasculares se disponen de manera desordenada. Los haces vasculares son porciones de tejido conductor. Los haces vasculares del tallo de una dicotiledonia están ordenados formando una especie de anillo. El conocer mejor las plantas nos permitirá comprender mejor su papel en los ecosistemas. Entonces, ¿ya sabe cuáles plantas monocotiledonias y dicotiledonias habitan en su comunidad? No, 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 no.